Me apresuré a subir al vagón y cuando me di la media vuelta para sostenerme del tubo, me di cuenta que allá a lo lejos estaba esa mujer. Hola, buenas noches. Quisiera contarles algo muy extraño que me pasó en el metro de la Ciudad de México. Para ser más preciso, me sucedió una estación talismán de la línea 4. Fue la semana pasada, un jueves por la noche. Yo trabajo en un taller donde se cortan, limpian y envían láminas de aluminio a diferentes estados de la república. Ese día, acabé más tarde de lo normal. Eran ya cerca de las 11 de la noche. Para regresar a casa, viajó en el sistema de transporte colectivo, metro. Uso la línea 4. Los que la conocen, saben que es una de las menos concurridas. Por la noche está mucho más abandonada. Y bueno, el punto es que salí a las 11 del trabajo y emprendí camino. En la calle no hacía frío, pero cuando llegué a la estación talismán, sentí un cambio brusco en la temperatura. Comencé a sentir un frío muy intenso. Hasta con brisas de aire que no había sentido cuando estaba en la calle. Ahí fue cuando empecé a preguntarme a qué se debía, pero no le di mucha importancia. Compré mi boleto y cuando iba subiendo las escaleras eléctricas, noté que venía bajando en sentido contrario a una mujer muy extraña. Llevaba puesto un vestido negro muy largo, un sombrero con una enorme pluma, parecido a los que usan las catrinas, y un ramo de rosas blancas en sus manos. Además, noté que tenía una complexión muy delgada. O mejor dicho, extremadamente delgada. Me sorprendí porque su aspecto era realmente extraño. Además, ¿quién rayos viste así en estos tiempos? Y a esa hora de la noche. Al pasar cerca de ella, quise darle las buenas noches, pero... Algo muy dentro de mí me decía que no era muy buena idea hacerlo. Me entró mucha curiosidad por verle la cara. Pero tenía la mirada hacia abajo y no pude observarle el rostro. Cuando la tuve más cerca, un escalofrío me invadió por completo. Y al instante, percibí un olor al incienso como el que usan el día de muertos, o el que se utiliza en las iglesias. Justo cuando pasó a un lado de mí, alcancé a observarle sus manos. Y conseguí notar que se le veía la piel muy pegada a los huesos. Tal parecía como si no tuviera músculos. Como si no tuviera carne. Como si solo tuviera el esqueleto cubierto de piel. Me atrevería a decir que era un esqueleto andante. Ahí fue cuando me empecé a espantar. Y comencé a sudar de manera inmediata. Me quedé congelado. No pude hacer nada. Quise subir las escaleras caminando. Pero me quedé inmóvil. Y parecían minutos los que vi a esa mujer pasar al lado de mí. Hasta que finalmente, me di cuenta que las escaleras eléctricas llegaron al otro lado de la estación. Al momento de llegar al andén, vi que todo estaba completamente solo. Mi reloj marcaba las 11.45 de la noche. Y el maldito tren no llegaba. Lo que hacía mi pesadilla más larga y aterradora. Las brisas de aire frío seguían. La espera se hacía interminable. Yo no apartaba mi mirada de las escaleras. Por alguna razón, me temía que esa mujer se hubiera decidido por dar media vuelta e ir tras de mí. Por otra parte, dirigía la mirada hacia las vías. Las cuales permanecían solitarias. Pasado los cinco minutos, por fin llegó el metro. Me apresuré a subir al vagón. Y cuando me di la media vuelta para sostenerme del tubo. Me di cuenta que allá a lo lejos estaba esa mujer. O esa cosa. Lo que realmente me estremeció es que no venía caminando. No. Ella venía flotando. Se dirigía hacia mí estirando sus brazos. El convoy sonó las alarmas de cierre de puertas. Y éstas se alcanzaron a cerrar justo antes de que esa cosa lograra entrar. El tren avanzó. Y ese espectro se quedó ahí. Inmóvil en la estación. Viendo como el metro se alejaba. Agradecí a Dios que no se pudiera meter a mi vagón. No sé qué habría pasado si hubiera conseguido hacerlo. Como pude llegué a mi casa. Pero antes de llegar. En la avenida. Había un accidente muy fuerte. Donde observé cuerpos tirados en el piso. Con sabanas blancas cubriéndolos. Al parecer. El accidente había sido fatal. Yo no pude dejar de pensar en todo lo que me había pasado. Y terminé por contárselo a mi familia. Incluso a mis amigos. Pero no todos me creyeron. Algunos pensaron que todo lo aluciné. Pero yo sé perfectamente que no fue así. Los que me creyeron. Dicen que lo que vi esa noche fue a la mismísima muerte. Y que tal vez pudo pasarme algo más grave que solo un susto. Dicen que pude haber muerto. Pero por algo no me pasó nada. Analizando las cosas. Me preguntaron que si le vi la cara. Y les contesté que no. Entonces ellos me dijeron. Que precisamente eso fue lo que me salvó. Que en cambio. Si yo le hubiera visto el rostro. Seguramente me había pasado algo muy malo esa noche. Porque la muerte pasó a un lado de mí. Además. El accidente y los muertos que vi en el asfalto. Me dieron la señal. De que la muerte estaba suelta esa noche. Y que ella no me pudo llevar. Yo sé que muchos no creen lo que presencié. Pero estoy seguro. Que en esta comunidad si me creerán. Porque he seguido su canal. Y he escuchado muchas historias parecidas a la mía. Por lo cual. Les comparto lo que me sucedió. Y espero que su audiencia me pueda escuchar. Muchas gracias a todos. Y buenas noches. Si este video fue de tu agrado. Por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse. Por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias. Experiencias. Relatos. Y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes. Dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes. Frecuencia. Paranormal. Deja. 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 Gracias por ver el video